Querías cumbia, pues tómala ¡Suscríbete! 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 Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar, 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 si quieres llorar, 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 que llorar no es pecado Me hace un vestido, un vestido, un vestido, un vestido ¿Sabes mi amor? Yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo muestro superé Y no lo busques más, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado, y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más, de la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en YouTube Oye nena, no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos se te duele ayer Oye nena, no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, 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 no me busques No me busques, 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 no me busques No me busques, 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 no me busques Tú te fuiste y olvidaste la promesa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida y ya no eres la razón de mi existir Póndale sabor Oye nada más que cubrión No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer La que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé Y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida Se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada Pero ahora ya es tiempo del punto final No me busques No me busques Que esto no puede ser Ni me llores Ni me llores Ni me llores Ni me llores Que encontré otro querer No me busques No me busques Vida mía Ni me llores Ni me llores Corazón Tú te fuiste y me engañaste No me busques Vida mía Ni me llores Corazón Tú te fuiste y me olvidaste La que más hay amor Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cúmplica Y si quieres cúmplica Interna Interna El imaginante Báil en mi chamaco Báil en mi chamaco Porque es difícil decir adiós Como olvidar si amas de verdad Porque ese amor es prohibido 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 Amor prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón Amor mío Somos prohibidos Mi amor Mi amor Mi amor De mi amor De mi hoy servida No quiere saber más de mí Nuestro llegó a su fin Nuestro llegó a su fin Música 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 Para que respete Música 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 La chica dorada en Letendia 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 California, California La chica dorada en Letendia 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 Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora tú quieres regresar, ahora tú quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres, no te quiere Así es el amor Cuando tú amas, no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvida Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvida Así es el amor Así es el amor Y este es el estilo y el sabor Un grupo de chino Y vale No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye nada más que curión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, oye que sabor Desde el Estado de Puebla La música sabrosa La música sabrosa La música sabrosa Gracias por ver el video Luzes, el imaginante Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Báil en el chamaco Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu amor ¡Jajaja! ¡Jajaja! Besar tu piel, beber tu amor y 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